la azúcar señores así es la azúcar por supuesto le contradice a la cito en pleno programa no creo que le contraiga porque la cito se lee todos los libros es un hombre inteligente que lee mucho como que sueña o creo que no supera o quizás quiere ser como silvana torres directo no poner a pos absolutamente a nadie porque en el medio es tan chiquito que todos nos conocemos y pienso yo que si tú tienes algo que decir a silvana torres tienes que ser de frente de una no ser hipócrita porque como estamos viendo un día estamos un día no estamos y mañana se puede tocar trabajar con ella y qué vas a decir lo mismo no le vas a decir lo mismo porque es una profesional pues es una profesional que ha dado escuela y cátedra a muchos reporteros que han querido y han querido copiar y ser como ellos que me digan que no claro que sí cuando yo comencé me ponía al lado de silvana y aprendí de ella y de miguelito porque sabía que en ese momento ellos eran los mejores reporteros de la farándula ahora cada quien es el mejor en la rama o en lo que se dirige a ella le encantan las polémicas las audiencias son espectaculares para ella pero yo a ti la cito no te mandaron una audiencia pues o sea yo te veo en otra línea en todo caso cada quien puede opinar lo que sea pero en la televisión se tiene que ser directos y frontales si tú dices que eres profesional pero primero si sabes cómo soy para que me invitan así en ese momento a la ciudad saben que el momento de dar su comentario es súper atinado no tienen filtro y yo me identifico con cada una de las palabras que dijo sin faltar el respeto dio su opinión y tiene claro el significado de profesionalismo, lo dejaron ridículamente en pantalla en su propio programa, él quiso salir desobrado y lo dejaron humillado, mudo y tranquilo, una ubicatex con toda le fue directamente la azúcar, no utilizó ningún término, no lo menospreció, pero le dejó claro que vaya a buscar el significado de profesionalismo porque hasta ahora todavía no lo encuentra, más allá de siempre sus sátiras indirectas, sin bases, sin fundamentos, que es lo que siempre se caracteriza, pues encontró la horma de sus zapatos. Yo me identifico con cada una de las palabras de la azúcar, muy profesional y de paso una cátedra de cómo ser una persona frontal, no es salir y decir yo soy frontal, yo soy de la cara, no, hay que tener argumentos y hay que tener base, al momento de querer defender una situación. Y sí, es claro, puede ser que a él no le guste, pero hasta ahora todos los que estamos del lado de acá, en su mayoría, sabemos que día y noche sueña, vive y come pensando en Silvana. El tema y la nota era de Renier Izquierdo, pero como siempre, él busca el momento y la situación para desviarse y ir directamente a Silvana. Que sí, que tienes que los gritos que debajo de una puerta enrollan, ¿qué tenía que ver con la nota de Renier? ¿Qué tenía que ver? O tú no sabes hacer un análisis de una nota o tú ya tienes un problema mental directamente conectado con Silvana. Suca, mis respetos, bien puesto en su lugar, no le podría decir hundido en la humillación porque esa frase ya le pertenece ahora, pero parece que vas por la misma línea. Oye, yo solo quiero aplaudir a la Suca, espectacular, me encanta, me fascina, totalmente de acuerdo con su comentario, así se ubica la gente, se la deja calladito, solo espero que como... Mudo, 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 solo espero que como él, exacto, pero como él tira la piedra y esconde la mano, ya lo veremos buscando a los enemigos de la Suca para que hablen mal de la Suca, porque es lo que acostumbra hacerla, entonces ya veremos, y ojo, el tiempo me va a dar la razón, como a él no le gusta, porque a él le gusta solo hacer la ley del embudo, lo han choprado y lo han costado para el resto, entonces como ahora es la Suca, se lo hizo, miren cómo está, ahí está, pero que... Traumado, ¿qué es lo que dijo? Traumado y tramado, traumado, diciendo, Dios mío, ¿a quién busco? ¿Quién es el enemigo de la Suca para irle en chonear y que le haga pedazo? De hecho, Santiago Castro, hace unos días atrás que la publicación está, la vanaglorió, la subió, le dijo que era toda una representante de la farándula, la puso por todo, cuando Verónica había salido, ¿para qué? Para hacerla, porque sabía la diferencia entre Verónica y la Suca, entonces para crear esa controversia con Verónica, él, mira, la puso en la gloria a la Suca, como ayer la Suca también le dio lo suyo, que creo que más adelante tenemos esa nota, él salió poniéndole la paisana como siempre y todo, todo, y... Ahora en contra. En contra y poniéndole la... Tiene que le lambiar la pierna. Mira, la Sito está tan nervioso que... Los unidos se hundieron. Miren, la Sito está tan nervioso que no sabe qué hacer con sus dedos y sacárselo, volarlo por allá, porque no tienes argumentos, porque no tienes palabras, porque Alejandra, la Suca, te cacheteó con guante blanco y te puso en tu sitio. Aprende a ser profesional, que profesional no es ir en chonear a la gente y buscar enemigos para tú tener una nota. Eso no es profesional, mi querido Lazo. Y te dejaron como puerco, callado y no hundido porque esa frase ya no es tuya. Pero en todo caso, en todo caso, ya se lo puse el nombre y yo se lo dejo a ella. En todo caso, Suca, ojalá y vuelvas a la frándula porque se necesita una persona como tú, con argumentos y que ven a hablar las cosas como son. Maestra, espectacular, la Sito aprende, toma nota en vez de andar buscando a los enemigos para hacer pedazos a la gente. Bueno, creo que mis amigas lo han dicho todo. No, la verdad es que sí. Sí, vemos a un Lazo totalmente desencajado, perdido, volando en la nebulosa, o sea, está en otro mundo. Cuando siempre se jacta... Y en su casa, en su casa. Siempre se jacta de que él tiene la respuesta, que es preparado, que está capacitado para responder correctamente y profesionalmente, pues vemos que el Azuka con cuatro palabritas se destruyó totalmente porque te dijo las cosas en tu cara. Creo que es una mujer que nos hemos dado cuenta todos que dice lo que piensa sin titubear y lo hizo. Te lo dijo de frente, no te lo mandó a decir, no te lo escribió, no te mandó indirecta, no te dijo a la que tú le dices no. Te dijo las cosas con nombre y apellido, cosa que tú no puedes hacer porque te faltan pantalones. En todo caso, como lo dijo Soraya también, si ya saben cómo es, para que le invitan. Ahí está, tomen su maduro. ¿Ustedes querían tal vez utilizar o tal vez cogerla como títere pensando que ella iba a hablar mal de alguien para, no sé, como han hecho con otras personas que han querido dejar mal a mi programa por dos minutitos de fama? Pues no, yo creo que Alejandra sabe muy bien lo que es, lo que vale, cómo expresarse, qué decir y que no es monigote de nadie. Entonces, qué bonito que te hayan cerrado la boca educadamente, porque no te dijo nada malo, simplemente te dijo la verdad, cosa que te falta mucho a ti en lo profesional. Porque te jactas de tener toda la capacidad y la inteligencia para responder, pero vemos que unas cuantas palabras no pudiste ni siquiera refutarle. Cámara 2 producción, a ver, yo también quiero aplaudirle a Azúcar porque creo que sin faltarle el respeto al señor, lo ubicó, lo destruyó y evidentemente lo humilló en tiempo y espacio, peor aún en su propio canal, en su propio programa. Creo, sabes que la Azúcar me representa mucho porque no le aguanta nada a nadie, mi prima la Azúcar no le aguanta nada a nadie y le dice tus cuatro cosas en la cara a quien sea. Hoy le mando unas alitas. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque sí, como bien lo dice a ustedes, no le faltó el respeto, pero le puso los puntitos claros donde eran, usted se me ubica, desubicado. Por supuesto, él siempre escribió Silvana Torres, donde justamente como dice mi tía Zoranita, la pregunta no era como representante a Silvana y él se quiso agarrar por allí. Le dieron su maduro, lo ubicaron en tiempo y espacio porque sí, el señor como que tiene, no sé, tiene una sueña, vive, muere. Una fijación. Una fijación total con mi prima Silvanita Torres cuando la Azúcar misma la dejaba en claro. Que hasta ella misma ha tomado nota y por supuesto Silvana ha sido ejemplo para ella. Por qué no querer admitir algo que el hecho de que tú seas parte de la farándula no quiere decir que tú no puedas admirar a una persona, no puedas seguirle los pasos. Eso no te hace ni menos ni más. O sea que tú no quieres aceptarlo, que sigue los pasos de Silvana Torres, que por supuesto quiere ser como ella. Diga lo que digas, quiere ser como ella. Suquita, felicidad.